Si tienes un ojo en la pena, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que me llego tu imagen divina Para la luna, siendo tan niña, el Señor sabe Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin mí Piensa en mí Cuando beses Cuando llores también Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí No la quiero para nada En mí Ya sé qué